¡Ey! ¿Os habéis enterado? Ha llegado la nueva moda primavera-verano 2014. ¡Va así! Primero saco un trailer donde mi juego lleva unos gráficos que ni el culo de Beyoncé, ¿eh? Y luego cuando salga la venta, ¡eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno! ¿Pero qué haces aquí? En la industria del videojuego son unos cachondos. Mira, mira qué trailer sacaron en 2005 de Killzone 2. Esto dijeron que era jugable, todo, que eran escenas de la campaña. ¡Pero era broma! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Era broma! ¡Era broma en tu cara! Y ahora vuelven con más fuerza que nunca. Mira qué trailer de Alien Colonial Marines. Mira qué trailer. ¡Era broma también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! El trailer de Bioshock y Fierce, bueno, ese tenía de bromas que si la distancia, que si los combates están abiertos y... ¡Venga, destrucción! Y vas a romper todo eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y si quieren telekinesis en el juego! No la hay, no existe el poder. Es doble de broma. Y la iluminación está en Dark Souls, esas motitas y tal. Todo broma. Existe en tu corazón, como la Navidad, pero de ahí no pasa. Pero el auténtico rey de la comedia es Watch Dogs. Primero nos enseña un trailer con los mejores gráficos que hemos visto en nuestra vida. La próxima generación te está esperando. Y ocho meses después de que salgan las consolas... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso era PC, amigo! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Venga, los payasos! El tío que sale jugando con el Mad Men de PlayStation 4 se ha hecho la broma también. ¡Ja, ja, ja! ¡No te ríes! ¡No te da la gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No te ríes! 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 ¡No te r